5.500 los conjuntos 2.500 y 3.000 1.800 Amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Megalodonau. Primero, estamos en la salada y después rajamos, porque Avenida Avellaneda está a tan solo una hora en auto, así que rajamos Avenida Avellaneda. Esto es un 2x1, no se puede crear. Recuerden suscribir, dejar un like y comentario, también compartir el video para apoyar el canal y participar de todos los sorteos. Amigos, los dejo viendo precios. Amigos, los dejo. Amigos, los dejo. Amigos, los dejo. Condicción ¡Gracias! 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 ¿Cuánto estás? Cinco ¿Cuál es? ¿Esta sale? Sí Cuatro, quinientos por hoy ¿Te gusta esto o no perro? No ¿Qué pasa con la bomba? Tres 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 Que Tres 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 con la pared de comida la cuestión que si vas a comprar un solo par por un solo par claro, las top no están acá en Avellaneda, pero estas por ejemplo en la salada, la podes encontrar de 2000 a 2800 pesos y acá de 2800 a 3800 por ahí la peleas un poco, pero bueno de repente por una sola de estas las podes conseguir acá en Avellaneda todo esto está en la salada más barato, se llevan más de 3 más barato todavía pero bueno después las top, las que están costando 19.000, 20.000 25.000, una cosa de loco las que son réplicas, las réplicas mejores esas están solo en la salada al menos acá no las hemos visto, ven esa Jordan Low cada vez las las hacen mejor, la Jordan 1 Low como la Air Force como en algunas Air Max la verdad que hacen unas copias interesantes la Air Force la que es la top la Air Force original está en unos 50.000 pesos y en subida la semana pasada estaban en 45 ya están en 50.000 y en subida y bueno las top están alrededor de 20.000 y las que ven acá alrededor de 5.000 como mucho 8.000 es una avenida Avellaneda en la salada están alrededor de 5.000 una cosa de los locos las vans en la salada de 2.000 a 3.000 acá están por supuesto te van a cobrar un poco más por el tema de que lo están reveniendo lo están haciendo más fácil lo están dando la mano y la salada es mucho más complejo más complicado amigos ya van a estar locos recuerda tratar bien a los maliquíes ese es el sector biológico no se puede creer una cosa de locos sigamos 800 1.500 1.500 2.500 2.500 Gracias por ver el video.